Como ya habrás visto en el título, hoy te voy a traer la forma de capturar tu celular en OBS sin necesidad de una capturadora Y por cierto, ya hablamos de esa aplicación que es súper fácil de instalar, súper fácil de usar Te la dejaré por aquí para que puedas chequear el video, cómo la instalas, cómo la puedes usar Y después de ver ese video, vente para acá Una vez dicho lo que vamos a hacer hoy, te tengo que recordar y les quiero recordar que me pueden encontrar Lunes, miércoles y viernes en Twitch Estamos de temas diversos, hablando de lo que sea, hablando de muchas cosas, jugando juegos de móviles Y pues te dejaré el link de Twitch y de todas mis redes sociales, donde me puedes encontrar, te lo dejaré en la descripción Para que vayas y me sigas en todo lado Una vez dicho eso, pues acompáñame a OBS Ok, una vez que estamos en el OBS, como les digo en el video de Let's View Tiene que estar abierta la aplicación en tu teléfono, también abierta en la PC, para que pueda funcionar esto Lo que va a hacer la aplicación es capturar la señal vía Wi-Fi Ahora, lo que vamos a hacer aquí en OBS es súper fácil Vamos a ir a la parte de aquí de fuentes, si quieres pues creas una nueva escena Como tú quieras, una escena que ya tengas, la vas a poner como tú desees Vamos a fuentes, aquí yo tengo, estas son mis fuentes Tú vas a poner aquí en el más, y vas a agregar una que diga captura de ventana Pones captura de ventana, aquí le puedes cambiar el nombre, le pones el nombre que tú quieras Yo lo voy a dejar ahí, le pones en aceptar Y ahorita me saca capturando Google, no sé por qué Pero vamos a buscar aquí la primera opción que diga Let's View Capturan la primera opción que diga Let's View, si ven la que dice aquí, la primera, no la segunda, la primera Capturan, y miren, yo estoy ya capturando ahorita un juego Miren, estoy capturando ya un juego Y si ven que ahorita, si ven que Que salen como bordes feos, si ven esto que dice Let's View y todo eso de fondo No hay problema, aplastamos Alt y con la, si ven como se pone el cursor Cuando se pone así, vamos a los filitos y sin soltar el Alt, jalamos y vamos recortando ¿Se dan cuenta? Igual de este lado, hay una franja aquí negrita Aplastamos Alt igual y recortamos Para que se vea mejor, ok, ahorita ya se ve mejor, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por debajo de la cámara para que no me tape ahorita Lo que pueden hacer es ir haciendo grande como ustedes quieran Van jalando Lo van haciendo grande Y lo capturan en el tamaño que ustedes quieran, ¿va? Entonces, miren, es súper fácil y funciona con todos los juegos Tienen que estar conectada, como les digo, la aplicación Tanto en tu celular, o abierta, perdón, tanto en tu celular como en la compu Para que pueda capturar la red Para que se puedan conectar por red Wi-Fi Ambos dispositivos tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi Si no, no va a funcionar Y como pueden ver, pues va a funcionar, miren Ahorita yo estoy en mi celular Y estoy esperando que cargue A ver A ver si ahora no me deja mal Watt carga Ok, entro Miren, entro, ahí está Miren, casi que Y es en tiempo real, miren En tiempo real, miren Lo que sí depende es que, bueno, tengan un buen internet Para que no vaya tan lag Y que la compu tampoco esté tan cargada Porque si no, a veces se da un poco de tirones Pero por lo demás, miren, yo uso esto para los streamings Y ahí va súper bien Miren Entonces, como les acabo de indicar Funciona Se puede hacer Simplemente es de echarle Como mentalidad A como quieres darle A los diseños de estos Y ya Entonces se puede capturar Y como les digo, miren Va en tiempo real Miren ¿Sí ven? Entonces, espero que les haya gustado Me ayudarías mucho Dándole un like Suscribiéndote Si te gusta contenido como este Y pues, nada amigos Muy fácil Entretenido Y para toda la familia ¿Qué contenido te ayudó? ¿Te sirvió? O entre todo Pues me ayudarías mucho Dejando tu like Suscribiéndote Dejando comentarios Ya saben que dejando comentarios Dejando likes Es una idea impresionante Para el video Entonces, como les dije Usen la aplicación Miren el video Que les dejé por acá Para que puedan saber Cómo va todo eso Cómo se instala En tu celular En tu PC Todo Todo explico Cómo se vincula De tu PC A tu celular Todo lo explico ahí Así que véanlo Es súper bueno Y este video Es para ponerla en el OBS Entonces Una vez sabiendo eso Pues con este video Ponerla en el OBS Y ya vas a poder Ocuparlo para Yo qué sé Grabaciones O tu streaming Así que espero que te haya gustado Y pues nos vemos en el próximo video